Así se conmemoró en San Diego el aniversario 237 de la Marina de Estados Unidos. Campenlilton y la base de Miramar fueron escenario para entregar reconocimientos a comandantes, demostrar habilidades, ejercicios y realizar también la singular celebración del pastel en el que el militar más viejo pasa las obras al más joven. El cuerpo de Marina fue creado por el Congreso en 1775 como un servicio marítimo. Sus acciones más notables comenzaron en 1800 al combatir la piratería.